¡Ey! Buenas a todos chavales, aquí Peperronas comentando el siguiente apitulo de Jack and Duster y me dispongo a ir hacia la torre esa para controlar el cañón y conseguir la última batería de esta zona. Así que espero que no haya complicaciones, tenemos que ir hacia el eco azul que se ha descubierto, que estaba bloqueado antes, pero ahora como ya lo hemos desbloqueado, pues podemos, ¿no? La lógica se habla bastante. Ah, me diréis que no. Pero bueno, estoy encantado del recibimiento que tiene entre vosotros la serie, el walkthrough, entre los que los veis, obviamente, la gente que no lo vea, pues bueno, un poco pasa mucho, ¿sabes? Vale, sigamos. ¿A quién me la puedo tirar? Venga, tíramela aquí. Y para conseguir con las esferas creo que tengo que destrozar eso. Comienzo energético, ¿eso que significa? ¿Porque no lo habéis disparado ahí? Ahí está una Y... Ahí va Ahí está, pues ya está todo, ¿no? Ya está ¿Puedo quitar esto ahí? A ver... Joder, para ir hasta allí tenemos que bajar otra vez No Vale, si nos alejamos mucho No, no, no ¿Habéis visto a ese pez? Iba a deciros, si nos alejamos mucho de la orilla Nos comen los peces Pues ahí habéis visto al pez que nos come No sé si alguna vez nos comerá Pero yo por supuesto no me voy a asistir a la cosa Vale, vale Y nos iremos a la isla de mis ¿Qué hicimos? Aaaa... Aquí está Ah, todavía no tengo pocos que las tengo que hacer ahí Cuales me caran Yo no puedo dejarme nada, ¿eh? Chavales ¿Qué me queda? ¿Qué me queda? Fuck ¿Me quedan por el agua? A ver... ¿O acaso ya los coge ahí? Lo puedo ver A ver, ¿cómo se mira X? ¿Eh? ¿Dónde están todas esas? Quiero coger Quiero coger, ¿dónde están? ¿Qué no se esponja? ¡Ay, mía! Ahí hay unas cuantas Cuando llegas... Hay que conflictar el cual, ¿quién por viene? No hay que dejarse nada, chavales ¿Cuáles están conseguidas? ¿Y dónde están? Me haría que tampoco me desfavore Vale, yo quiero ir ya a la isla No hay que dejarlo de sufrir las razones Tienen de estar en un... A ver, veo... Yo creo que se ha ido a la isla De uno de estos cosos que se han ido Creo, ¿eh? No me voy a buscar Pero jugaría que sí Y está ahí... Vale No sé si ya serán todas las que me faltan Espero que sí Y podamos subir ya a otro sitio Esto ya lo tenemos mucho Vamos a un fleco Y nos vamos hacia ahí A la isla del peligro Y aquí vamos A ver Todavía no Ya no sé cuáles quedan Como no estén por ahí Por el principio Vamos a verlo Espero que sí Por ahí creo que no ha habido todavía Vamos a ver Ahí es donde tiramos el huevo Pero claro, luego en lugar de venir por aquí Nos tiramos Pero por aquí no hay esto No sé dónde están Están rayando Detrás del cañón Pueden estar ¿Vosotros creéis? Estoy rayado A ver ¿Cuántas quedan? ¿Cinco? Puedo estar en cualquier parte Mmm Mira, van a hacer rayar una cabeza Oye Puede estar por cualquier parte Como entre en el agua O en el otro sitio Vea, coño No puedo perder el tiempo Con cinco esperas, tío ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Todo por conseguir al cien por cien el fuego Y conseguir el platino Ya que no estoy pesando Vamos a hacerle una a la luz No, no, no Pero no veo nada bien detrás Creo que no veo nada bien detrás Y si me tiro Y si me tiro Me van a comer Y luego por allí no están ¿No? No, por allí no están ¿Por dónde creéis que estamos? Sí, cogió todas Tío Creo, vamos Por allí también he ido He cogido todas He explorado la zona entera Eh, qué pinta Ah, qué Ah, qué me come A ver, vallamos por aquí detrás A ver Que no creo Vamos Por confirmarlo Por detrás de las cosas Pueden estar en cualquier parte Ya estoy cinco esperas Pues no estoy A ver Aquí arriba tampoco Bueno, a ver Vayamos Revisándolo todo Vamos por aquí Lo que hay que hacer Lo que hay que hacer Por el cien por cien Ya sé, en serio No sé dónde estuvo Lo que hay que hacer Lo que hay que hacer No No Aquí cogió la mosca Ahí cogió la mosca Cinco piedras Y tampoco Aquí está lo del ecoberto Estuvo por allí arriba La mini huya Aquí había una batería Aquí hay un poco La cosa que me gusta Aquí hay un poco Podría ser en el agua No, no, el agua no te gusta Dios, tío No todo por cien Esfera de mierda, eh Pero es lo que tiene que ver Es conseguir el plato Y lo vuelvo a repetir A ver, por aquí otra vez Ya creo, vamos A ver, por aquí abajo Tampoco Mierda, he olvidado Que ese salto es encima No, no Estoy muy confuso Chavales O si tenéis pensado O si tenéis Si queréis algún lugar Donde me las haya podido haber dejado Decírmelo Y vuelvo Pero me voy a ir ya No puedo perder más tiempo Por aquí Me han gustado demasiado Así que Nada Si penséis que están en el agua O lo que sea Me vuelvo y las cojo Pero no veo nada más No veo nada Y no puedo estar perdiendo tanto Así que vayamos a la isla de Mystic Era lo de verdad En el capítulo de hoy Vaya fey, tío Me dejo cinco esferas, tío No sé dónde estar Por aquí no están O no voy No Pues no sé Ya me diréis en los comentarios Donde me las he podido dejar Y si no ya me pongo A buscarlas en privado Pero por lo pronto Vámonos a la isla de Mystic Es lo que nos interesa Aquí está la lancha No sé si me la pasaré En un capítulo Porque creo que es Un poco más larga Pero bueno Vamos a verlo Vamos a verlo Ahí vamos Ufff, mucha miedo Uy Este sitio me da escalofríos Y créeme Es toda una experiencia Cuando estás recubierto de pelo Y salta Y luego cae en picado Sobre el balancín Que es lo que he hecho Vamos corriendo todas Que luego nos dejamos cinco Y es dolor de cabeza Y esto es lo que he hecho Que es lo que he hecho Y esto es lo que he hecho A mí, sin tonterías Mirad las amusa ¡Eh! ¡Veo a la musa del escultor! ¡No! Fe... Es ahí Ah, la iba a coger Ahora le hago la 3-14 Eh, 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 si te he cogido Ah, tengo que darle Estoy dando Estoy dando Lo habéis visto de todos, eh, le he dado Estoy dando, puta Madre mía Como se escavuchilla Escavullilla Ala, ya estás en buen recaudo A ver, no quiero caerme a la bruna No te caigas en la neblina que hay debajo No creo que podamos salir de ella Espera Vale, no sé si llevo hasta el hipo ni para ti Tienes que intentarlo A ver, primero Vamos, el primero El segundo Saltamos por aquí para coger un atajo Vamos Y... Ah, tío Es un puto bicho de mierda, tío Venga, tío, si te da A ver, ya estamos con tontería A ver Hubiéramos llegado si no nos hubiera matado el bicho A ver Pongamos uno Rápido Vamos a por el segundo Atajamos Seguimos rápido Seguimos rápido Ahora no está el bicho Así que Bien Rápido, rápido Y batería para coger Perfecto Estamos prosiguiendo todo Un pobicho de mierda Eko rojo Esto aumenta la potencia El eco rojo Fortalece tus ataques Consigue el eco rojo Eko rojo, a ver, ven ¿Lo veis? Si morimos ahí Pues morimos Adiós, esto es todo Tiene un atar Estos son bichos de mierda Vamos 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 Espera, espera Tengo un presente ¿Para coña? Vamos por aquí Vamos por aquí no era ¿Pero era una hija? Bueno, por aquí Tiene otro hija Después Vale Vale No 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 me gusta más ¿Por qué me dejo algo? No sé si me voy a dejar Algunas peras Espero que no Sí Me voy a dejar Dejando allí Qué buena Pepe Qué buena No, no, no Te he matado Coño Te he matado Derriba esos huesos Yo los derribo Pero quiero esos huesos Los quiero ahora Es que te escondes Tengo huevos Uno Y otro Uy Sí, sí Tú disparas Y ahora Vayamos a esta Blast Vistiga tu espalda Que no se nos olvide Lo que pasó aquí La última vez Pues mira lo que pasa Es una emboscada Jack Es una emboscada Venga Tienes un churro 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 Que no se me hagas Lo que voy a hacer O sea O sea Que luego tengo que tirar Los churros Están estos fáciles ¿No? Lo ves Tiran bombas Tienes un churro Tienes un churro ¿Eh? Va 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 Segundo de vida Tienes un churro Tiempo al lúdito Que las bombas No me las tiran A los cofes Tienes un churro 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 ¡Qué buena! Estaba justo detrás de ti, Jack No, no estaba así ¡Ay, qué pereza! ¡Vaya Gale! ¡Vaya Gale! Es lo que tiene con tan poca vida Venga, moscada, vamos Que ahora tengo cuatro de vida Ahora me toca a mí daros por aquí ¡Ay, no! ¡Encerrado bien, tío! ¡No, no! ¡Venga! 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 ¡Hala! ¡Risco! Te he dado una paliza ¡Aquí como veis es donde... Ha este sitio de un baño Y bueno, no, nos vamos a abrir esto Un agarratorio, ¿viste? A ver, ahora puedo ver si, ponlo en el centro mira el 10 está muy rápido eh, están para que te la salte vamos a matar a ese ahora colocamos el eco azul y el X rápido querían que me había matado a ver, a ver, a ver qué más porque ahí hay un amiguito a ver qué vienen voy a tirar piedras que sigamos descubriendo las piezas un poco más que hay que hay el fume vamos paso a paso ahí está el fume bueno, así que ya que está ahí, lo hacemos y ahora subimos hasta aquí vamos a acabar con esos lurkers globo, no bajamos ni uno vamos a ir con el de uno se salta vamos por aquí no, 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 no lo pongo así vamos a estar en estas esferas que son peligrosas para saltarse Eh, de rápido Eh, 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 eh A ver Venga, una más Una más Por aquí, por aquí cae una sfera Saltando, por aquí Ah, mierda Mierda, tío La zona Estar a poco Si yo no pongo los títulos O sea, no pongo los títulos No pongo los títulos No pongo los títulos Mi manejo con el Futumer Este es... ...allendario Si esto no puede estar No pongo los títulos En fin, tío Se trata de saltar, tío ¿Verdad? O sea... Por una p*** esfera ya me he caído tres veces Es que te aceleré a cualquier mierda Mira lo loco, tío Mira lo loco Ahora cogemos la batería Y todo Vamos, vamos, vamos Ahí está, y ahora lo primero Ahí está, y ahora lo primero, tío ¿Verdad? ¿Verdad? ¿No mantienen eso en el aire suspendido? No Vale, ya vamos Sí, vamos a lanzar ahora Toma La próxima del Tepo, la próxima Mierda Si está, baja ¿eling? ¿Verdad? También, te puedo arreglar También, ok Si queda uno ¿Cómo juegas? Agh Ya bajará, ya bajará Ya, ya estamos, pa. Eso no te puede mantener mucho. Ahora. ¿Qué queda ese? ¡Vamos! ¡Pues ese! ¡Apurese! 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 ¡Aquí va! ¡Perfecto! Va, tampoco queda mucho de este mapa, eh. ¿Qué hacer? De... ¡Ay, está ahí! No nos queda muy fuerte. Así que tranquilos, que no. ¡No le queda mucho de este mapa! ¡Eh! ¡No le queda mucho de este mapa! ¡No le queda mucho de este mapa! ¡No le queda mucho de este mapa marcado! ¡Habéis detenido a los lurcas minadores! ¡Durante semanas han sido una pesadilla en las aguas que rodean a nuestra aldea! ¡Traed al zúmer de vuelta al traspasio! ¡Os teletransportaré de vuelta! ¡No quiero teletransportar! ¡No quiero ver dónde están los bonitos de los... ¡Vamos! ¡Hacer eso! ¡Llegar al cañón! ¡Y con el cañón disparar a los cerneros! ¡No se lo dejaba ahí! ¡Una la pescada! ¡Ya está! ¡Epa! ¡Epa! ¡No se nos ha faltado! ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien así! ¡Así tienen que ser los capítulos! ¡Rápido! 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 ¡Sin morir mucho! ¡Ya hemos muerto antes en la emboscada! ¡Ya no nos lo hemos podido permitir que me morir otra vez! ¡Un tronco de nuevo! ¡Uff! ¡Me da mucho la cabeza! ¡Bien! 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 ¡Me refiero que pase! ¡Ah! ¡Me da! ¡Ya eh! ¡Ya! 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 Y la última batería De la isla de Misty Perfecto Y ya para Completar al 100% esta isla Tengo que admitirlo Estoy impresionado No la habéis pifiado Ahora que los lurkers No pueden abrir el silo Tampoco pueden inundar el mundo de eco oscuro Y causar un caos incalculable Borra esa ridícula sonrisa de tu cara Daxter Los dos tenéis mucho que hacer Manos a la obra Es que ellos no llegaban Ya están todas Pues ya podemos ir hasta allí Obviamente si nos tiramos por aquí Nos hicieron Ah pues de puta madre Uff Que gustazo Creía que íbamos a tener que empezar Ahí a dar toda la web Vale Eh eh Vale Vale perfecto Hostia no están todos Vale que me queda No hay que esperar No hay que esperar No hay que esperar No hay que esperar No muere nunca Eh Te he visto enfadada Por aquí ¿Qué esperas me quedaran? ¿Eh? A ver Vamos a intentar Comer las cojas Así que ya acaban el capítulo y le dicen Por aquí He ido antes a lado Loco Y no se m� se me va a acabar O 15 40 40 40 41 41 Señor Ahí está el zoom, eh A ver, por aquí abajo no habrá Por aquí abajo no habrá No, por ahí no hay Eh, eh Bueno, por aquí no hay A ver, por aquí ahora A ver, por aquí ahora Por donde hemos persiguió a la mujer A ver, la hemos persiguió por aquí a lo loco A lo loco la hemos persiguió Y yo no veo nada, eh Yo no veo dónde puede estar ¿Dónde puede estar, tío? Sí, es verdad que hemos persiguió todas A ver si por aquí me he dejado alguna rara Sería rara, o sea, yo creo que la he conseguido toda O la he ido también A ver Y con el zoom la he conseguido toda Bueno, chavales Eh, voy a seguir investigando Luego también iré a la playa a investigar A ver si me he dejado alguna Pero aquí acaba el episodio de hoy Me despido Tranquilos, no os vais a perder nada Si las veo, grabaré Y os diré dónde están Así que hasta la próxima ¡Chao! Chau! 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 Chau!